Hola, buenos días. Hoy vamos a hacer el quinto y último problema de campo gravitatorio, selectividad física 2016. Un satélite artificial de 400 kilogramos describe una órbita circular a una altura h sobre la superficie terrestre. El valor de la gravedad a dicha altura, g, es la tercera parte de su valor en la superficie de la tierra, g0. Apartado A explique si hay que realizar el trabajo para mantener el satélite en esa órbita y calcule el valor de h. Apartado B determine el periodo de la órbita y la energía mecánica del satélite. g0 igual a 9,8 metros segundo menos 2, radio y la tierra 6.370 kilómetros. Bien, como siempre pongo los datos iniciales, la incógnita, masa del satélite de 400 kilogramos, g igual a g0 partido 3, nos preguntan h, periodo y energía mecánica. Mientras el satélite gira alrededor de la tierra se mantiene en una superficie equipotencial y por lo tanto la energía potencial del satélite no cambia, ni tampoco su energía cinética, puesto que la velocidad es constante. Es decir, la energía mecánica no cambia. Y según el principio de conservación de la energía, si la energía mecánica no cambia, nosotros no tendremos que realizar ningún trabajo no conservativo para mantener la situación del satélite, para mantenerlo en la órbita. Bueno, ya sabéis que el canal está expresamente dedicado a problemas, pero un pequeño comentario sobre teoría tampoco importa. Bien, realicemos el problema. Sabemos que g0 partido g es igual a 3. Y también sabemos que la intensidad del campo gravitatorio es igual a la constante de gravitación universal por la masa de la tierra dividido por la distancia al cuadrado. Como estamos dividiendo dos intensidades de campo gravitatorio, fijaros que se va la constante g, la masa de la tierra, y me queda finalmente que 3 es igual a la distancia al cuadrado dividido el radio de la tierra al cuadrado. Ya deducimos que la distancia desde el satélite hasta el centro de la tierra es igual a raíz de 3 por el radio de la tierra, o lo que es lo mismo, 11.033 kilómetros. Para resolver el apartado b, en el que nos preguntan el periodo de la órbita y la energía mecánica del satélite, podríamos caer en la tentación de utilizar datos que nos dan, como son la constante de gravitación universal, sabéis que es 6,67 por d elevado a menos 11, o la masa de la tierra, que muchos sabréis que es 6 por d elevado a 24 kilogramos aproximadamente. Pero es mejor no utilizarlo. He preguntado expresamente muchas veces en las reuniones de selectividad y me han comentado que es mejor no utilizar los datos que no nos den. Bien, pues vamos a transformar las fórmulas que conocemos en las que podemos utilizar. Sabéis que la velocidad orbital es igual a raíz cuadrada de la constante de gravitación por la masa del planeta dividido la distancia. Bueno, multiplico en el numerador y en el denominador por la distancia r. Tendría que la velocidad es igual a raíz cuadrada de la constante de gravitación por la masa de la tierra, en este caso, por la distancia dividido la distancia al cuadrado. Pero sabéis que g por m partido de r cuadrado es la intensidad de campo gravitatorio g, la gravedad. Por lo tanto, me quedará que la velocidad orbital es igual a la raíz cuadrada de g por r. Y sabemos que la velocidad que lleva el satélite también será espacio partido de tiempo, es decir, 2 pi r partido t. De ahí deducimos que el periodo con el que gira el satélite alrededor de la tierra será igual a raíz cuadrada de 4 pi cuadrado r partido g. Sustituyendo cada magnitud por el valor que tiene, que los conocemos todos, obtenemos que el periodo es 11.547 segundos, aproximadamente 3,2 horas. Para calcular la energía mecánica sumamos la energía potencial más la energía cinética. Sabemos que la energía mecánica siempre es igual a menos g por la masa del planeta, la masa del satélite, y dividido 2 r. Esa fórmula la podríais tratar de deducir en un examen de selectividad. En nuestro caso, multiplicamos en el numerador y en el denominador por r. ¿Para qué? Para de nuevo obtener la gravedad, la intensidad de campo gravitatorio. Nos quedaría que es igual a menos g minúscula por m por r partido 2. Y ahora ya sí conocemos todos los datos. Es igual a menos 9,8 por 400, que es la masa del satélite, por 11.033.000 metros, puesto que la distancia en kilómetros hay que pasarla a metros, y dividido 3 por 2. Ese 3 resulta de que la gravedad en la zona en la que estamos es 9,8 entre 3. De ahí obtenemos el valor final de la energía mecánica. La energía mecánica de cualquier satélite siempre es negativa. En este caso es de menos 7,2 por 10 elevado a 9 julio. Gracias. 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 Gracias.